En un mundo donde la realidad se teje con los hilos de nuestros pensamientos, descubre conmigo el arte ancestral de la manifestación consciente. En este viaje revelador, desenterraremos la técnica oculta que ha permitido a los visionarios forjar su destino con cada pensamiento y cada acción. Desde tiempos inmemoriales, hemos buscado comprender los misteriosos mecanismos que gobiernan la realidad y cómo podemos influir en ellos para crear la vida que deseamos. Y déjame decirte, después de años de exploración y experimentación, he descubierto una técnica que considero la clave para desbloquear todo el potencial de manifestación que reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Estás listo para desafiar los límites de lo posible y convertir tus sueños en una impactante realidad? Únete a nosotros y descubre el poder ilimitado que reside dentro de ti. La manifestación no es sólo un concepto abstracto o una idea nueva. Ha sido practicada y estudiada por filósofos, místicos y sabios a lo largo de los siglos. Desde los antiguos textos védicos hasta las enseñanzas de los grandes maestros espirituales del siglo XX, como la persona que soy ahora, se ha transmitido la sabiduría sobre cómo podemos convertir nuestros sueños en realidad. Y lo que he descubierto es que la verdadera magia de la manifestación no radica en técnicas complicadas o en fórmulas místicas, sino en algo mucho más simple y accesible para todos. Cuando hablo de manifestación, me refiero a la capacidad de crear conscientemente nuestra realidad, de traer a nuestras vidas las experiencias, situaciones y objetos que deseamos. Pero aquí está la pregunta clave, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos pasar de tener un deseo en nuestra mente a verlo materializarse ante nuestros ojos? La respuesta a esta pregunta es lo que vamos a explorar juntos en las próximas partes de esta narración. Pero déjame adelantarte algo, la técnica que estoy a punto de revelarte es diferente a todo lo que has escuchado antes. Es simple, pero poderosa. Es profunda, pero accesible. Y estoy seguro de que una vez que la comprendas y la apliques en tu vida, te sorprenderás de los resultados que puedes lograr. Entonces, ¿estás listo para descubrir la mejor técnica que nadie te cuenta para manifestar tus sueños? Estoy emocionado de compartir esto contigo porque sé que puede marcar la diferencia en tu vida, al igual que lo hizo en la mía. Así que prepárate para un viaje de descubrimiento y transformación mientras exploramos juntos los secretos de la manifestación consciente. Estoy aquí para guiarte en este camino y compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo de los años. Vamos a empezar. Ahora que hemos establecido la importancia y el significado detrás del acto de manifestar nuestros sueños, es fundamental comprender cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria. La manifestación no es sólo un acto de deseo pasivo, sino un proceso activo que requiere participación consciente y compromiso. Y en el corazón de este proceso se encuentra una técnica que considero fundamental, la práctica del estado de la wishful field o estado del deseo cumplido. Entonces, ¿qué significa realmente este concepto? Permíteme explicártelo con más detalle. El estado del deseo cumplido implica experimentar internamente la realidad de tus deseos cumplidos antes de que se manifiesten en tu vida externa. Es más que sólo visualizar lo que deseas, se trata de sentirlo tan profundamente como si ya fuera una parte tangible de tu realidad presente. Esta técnica desafía la noción convencional de tiempo lineal. En lugar de esperar a que tu deseo se haga realidad en el futuro, te invita a experimentarlo en el presente, en el eterno ahora. Esto no sólo cambia tu relación con tus deseos, sino que también cambia tu relación con el tiempo mismo. Te permite vivir desde un lugar de certeza y plenitud, en lugar de la incertidumbre y la ansiedad. Ahora, es importante comprender que este no es sólo un ejercicio mental o imaginativo. Se trata de una experiencia emocional y vibracional profunda. Cuando entras en el estado del deseo cumplido, estás sintonizando tu frecuencia con la realidad que deseas crear. Estás emitiendo una señal poderosa al universo, indicándole que estás listo y dispuesto a recibir lo que deseas. Pero, ¿cómo puedes entrar en este estado de deseo cumplido? La clave está en la práctica de la imaginación activa y la visualización creativa. Empieza por cerrar los ojos y visualizar claramente lo que deseas. Píntalo con todos los detalles, cómo se ve, cómo se siente, cómo huele, cómo suena. Sumérgete completamente en esta experiencia sensorial y permítete sentir la emoción de tenerlo en tu vida. Una vez que hayas creado esta imagen en tu mente, el siguiente paso es entrar en el sentimiento de que ya es una realidad en tu vida. Siente la emoción, la gratitud y la alegría que experimentarías si tu deseo ya se hubiera manifestado. Aférrate a esta sensación con todo tu ser y permítete disfrutar plenamente de este momento de realización. La magia de esta técnica radica en su capacidad para cambiar tu estado interno y, por lo tanto, tu realidad externa. Cuando te sumerges en el estado del deseo cumplido, estás alineando tus pensamientos, emociones y acciones con la versión más elevada de ti mismo. Estás abriendo las puertas a nuevas posibilidades y potenciales y permitiendo que el universo te guíe hacia la realización de tus sueños. Así que te invito a explorar esta técnica por ti mismo y a experimentar la transformación que puede traer a tu vida. En las próximas partes, profundizaremos aún más en este fascinante tema y exploraremos cómo puedes integrarla en tu práctica diaria de manifestación. Estoy emocionado por lo que está por venir y ansioso por compartir contigo más sabiduría y conocimiento sobre este tema tan apasionante. Sigamos adelante juntos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Ahora que hemos establecido la base de la técnica del estado del deseo cumplido, es hora de profundizar en cómo podemos aplicar esta poderosa herramienta en nuestra vida cotidiana para manifestar nuestros sueños más profundos. En esta parte, exploraremos los pasos prácticos que puedes seguir para incorporar esta técnica en tu rutina diaria y comenzar a experimentar resultados tangibles. El primer paso es identificar claramente cuál es tu deseo o meta. Es crucial tener una comprensión clara y específica de lo que realmente deseas manifestar en tu vida. Esto puede implicar tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus verdaderos deseos y prioridades y discernir qué es lo que realmente te impulsa y te llena de pasión y propósito. Una vez que hayas identificado tu deseo, es hora de comenzar el proceso de visualización y creación consciente. Dedica tiempo cada día para sentarte en silencio y visualizar tu deseo como si ya fuera una realidad en tu vida. Imagina todos los detalles con claridad y vive la experiencia en tu mente como si estuvieras realmente allí. Pero aquí es donde la técnica del estado del deseo cumplido entra en juego. No se trata sólo de visualizar pasivamente tu deseo, sino de entrar activamente en el estado emocional y vibracional de que ya es una realidad en tu vida. Esto implica sentir las emociones y sensaciones asociadas con haber logrado tu objetivo, como la alegría, la gratitud y la satisfacción. Una forma efectiva de hacer esto es utilizar afirmaciones y declaraciones positivas que refuercen la sensación de que tu deseo ya se ha cumplido. Por ejemplo, en lugar de decir quiero, di ya tengo vos hoy. Esto ayuda a programar tu mente subconsciente para aceptar la realidad de tu deseo y trabajar en armonía con el universo para manifestarlo. Además, es importante mantener una actitud de fe y confianza en el proceso de manifestación. No permitas que la duda o el miedo te distraigan de tu visión. Confía en que el universo está trabajando a tu favor y que todo está ocurriendo en el momento perfecto y de la manera perfecta. Otra clave para el éxito en la manifestación es la acción inspirada. Una vez que hayas establecido claramente tu deseo y te hayas sumergido en el estado del deseo cumplido, es importante tomar medidas concretas hacia la realización de tu objetivo. Esto puede implicar la creación de un plan de acción, la toma de decisiones audaces o la búsqueda de oportunidades que te acerquen más a tu visión. Recuerda, la manifestación es un proceso continuo y dinámico. Requiere práctica, paciencia y perseverancia. Pero con la técnica del estado del deseo cumplido, tienes una poderosa herramienta a tu disposición para crear la vida que realmente deseas. Así que no dudes en aplicar estos principios en tu vida diaria y observa cómo tus sueños se convierten en realidad ante tus propios ojos. El universo está esperando para ayudarte a manifestar tus sueños más profundos. Ahora que hemos establecido los fundamentos de la técnica del estado del deseo cumplido y hemos explorado cómo aplicarla en nuestra vida diaria, es importante comprender algunos aspectos adicionales que pueden influir en nuestro proceso de manifestación. En esta parte, profundizaremos en cómo cultivar y mantener el estado mental y emocional adecuado para maximizar nuestra capacidad de manifestar nuestros sueños. Uno de los aspectos clave para mantener el estado del deseo cumplido es la práctica de la gratitud. La gratitud es una fuerza poderosa que puede elevar nuestra vibración y alinearnos aún más con las energías del universo. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre todas las bendiciones y experiencias positivas en tu vida y siente profunda gratitud por ellas. Esto no sólo te ayudará a mantener una actitud positiva y optimista, sino que también abrirá las puertas para recibir más abundancia en tu vida. Otro aspecto importante es el desapego. Si bien es importante tener un deseo claro y específico, también es crucial no aferrarse demasiado a un resultado particular o a un tiempo determinado para su manifestación. El desapego significa confiar en el proceso y estar abierto a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para ti. Deja ir cualquier expectativa rígida y permítete fluir con la corriente de la vida. Además, es esencial cuidar tu estado de ánimo y tu bienestar emocional durante el proceso de manifestación. Mantente consciente de tus pensamientos y sentimientos y haz un esfuerzo consciente por cultivar una mentalidad positiva y constructiva. Esto puede implicar practicar la meditación, el ejercicio regular, rodearte de personas que te apoyen y nutrir tu mente y tu cuerpo con alimentos saludables y positivos. También es importante recordar que la manifestación es un acto de co-creación con el universo. Si bien tienes el poder de influir en tu realidad, también es importante reconocer que hay fuerzas más grandes en juego. Confía en que el universo está trabajando en tu favor y que siempre te está guiando hacia lo que es mejor para ti, incluso si no siempre puedes verlo en el momento. Y finalmente, no te desanimes si los resultados no llegan inmediatamente o si encuentras obstáculos en el camino. La manifestación es un proceso continuo y a veces puede llevar tiempo ver los resultados tangibles. Mantén la fe, la paciencia y la determinación y recuerda que cada paso que das te acerca más a la realización de tus sueños. Con estos principios en mente, estás bien equipado para aprovechar al máximo la técnica del estado del deseo cumplido y manifestar tus sueños más profundos en tu vida. Continúa practicando, creyendo y actuando en alineación con tus deseos y pronto verás cómo tu realidad se transforma de acuerdo con tus visiones más elevadas. Sigue adelante con confianza y alegría en el camino de la manifestación consciente. Ahora que hemos explorado los aspectos fundamentales y prácticos de la técnica del estado del deseo cumplido es hora de profundizar en cómo puedes integrar esta poderosa herramienta en tu vida diaria de una manera práctica y efectiva. En esta parte, nos sumergiremos en algunas estrategias adicionales que pueden ayudarte a potenciar tus habilidades de manifestación y acelerar el proceso de materialización de tus sueños. Una estrategia clave para maximizar la efectividad de la técnica del estado del es la consistencia y la persistencia en tu práctica. La manifestación es un proceso continuo que requiere dedicación y compromiso a lo largo del tiempo. Establece una rutina diaria para trabajar en tu visualización y mantenerte en el estado emocional y vibracional de tu deseo cumplido. Cuanto más consistente seas en tu práctica, más poderoso será el impacto que tendrás en tu realidad. Además, es importante prestar atención a los mensajes y señales que recibes del universo mientras en la manifestación de tus deseos. A menudo, el universo nos envía indicaciones y oportunidades que nos acercan más a la realización de nuestros sueños, pero a veces pueden pasar desapercibidos si no estamos atentos. Mantente abierto y receptivo a las señales que se te presentan en forma de coincidencias, intuiciones o sincronicidades y sigue el flujo de la vida con confianza y gratitud. Otra estrategia poderosa es la visualización creativa. Además de visualizar tu deseo en tu mente, también puedes crear representaciones físicas de él para reforzar aún más tu conexión con tu visión. Esto podría implicar crear un tablero de visión, escribir cartas a ti mismo desde el futuro en el que tu deseo ya se ha manifestado o incluso actuar como si ya hubieras logrado tu objetivo en tu vida diaria. Cuántas más formas diferentes utilices para visualizar y afirmar tu deseo, más profundamente se arraigará en tu conciencia y más rápido se manifestará en tu realidad. Además, es útil rodearte de personas y entornos que te apoyen en tu viaje de manifestación. Busca comunidades o grupos de apoyo donde puedas compartir tus experiencias y aprender de otros que están en el mismo camino. Rodéate de personas que crean en ti y en tus sueños y evita aquellos que dudan o te desalientan. Tu entorno juega un papel crucial en tu capacidad para manifestar tus deseos, así que asegúrate de rodearte de energías positivas y constructivas que te impulsen hacia adelante. Finalmente, recuerda siempre mantenerte enfocado en el resultado deseado y no en los obstáculos o desafíos que puedan surgir en el camino. Mantén una actitud de determinación y resiliencia y confía en que eres capaz de superar cualquier adversidad que se presente. Con una mentalidad positiva, una fe inquebrantable en tu visión, no hay límites para lo que puedes lograr. Con estas estrategias adicionales en tu arsenal, estás listo para potenciar aún más tus habilidades de manifestación y acelerar el proceso de materialización de tus sueños. Continúa practicando con diligencia, mantén una mente abierta y receptiva a las señales del universo y nunca pierdas de vista tu visión más elevada. Estoy emocionado por lo que está por venir y por todo lo que lograrás con tu dedicación y compromiso hacia la manifestación consciente. Ahora que hemos explorado diversas estrategias para potenciar nuestras habilidades de manifestación, es hora de abordar un aspecto crucial pero a menudo pasado por alto, el papel de la fe y la creencia en el proceso de manifestación. En esta parte, profundizaremos en cómo cultivar una fe inquebrantable en tus sueños y en el poder del universo para manifestarlos en tu realidad. La fe es un ingrediente esencial en el proceso de manifestación. Sin ella, tus esfuerzos pueden verse obstaculizados por la duda y la incredulidad. La fe implica confiar en que tus deseos se harán realidad, incluso cuando no puedas ver el camino claro hacia ellos. Es la certeza interna de que el universo está conspirando a tu favor y que todo está ocurriendo según lo planeado, incluso si no puedes entenderlo en el momento presente. Una forma de cultivar la fe es mediante el uso de afirmaciones positivas y declaraciones de creencia. Repite afirmaciones como confío en el proceso de la vida o creo en el poder del universo para manifestar mis sueños a diario para reforzar tu fe y tu confianza en el proceso de manifestación. Cuanto más alimentes tu mente con pensamientos positivos y afirmativos, más sólida será tu fe en tus sueños y en tu capacidad para hacerlos realidad. Además, es útil recordar y celebrar cualquier pequeño éxito o avance en el camino hacia la manifestación de tus deseos. Reconoce y agradece cada paso adelante, por pequeño que sea, y permítete sentir la emoción y la gratitud por cada logro. Esto no sólo te ayudará a mantener una actitud positiva y optimista, sino que también fortalecerá tu fe en el proceso de manifestación y te motivará a seguir adelante con determinación y confianza. Otra forma poderosa de cultivar la fe es a través de la práctica de la visualización creativa. Dedica tiempo cada día para visualizar tus sueños como si ya se hubieran hecho realidad y permítete sentir la emoción y la alegría de experimentarlos en tu vida. Cuanto más vívidamente puedas imaginar y sentir la realización de tus deseos, más sólida será tu fe en su manifestación. Además, es importante rodearte de personas y entornos que apoyen y fortalezcan tu fe en tus sueños. Busca la compañía de personas que crean en ti y en tus visiones y evita aquellos que dudan o te desalientan. Rodéate de energías positivas y constructivas que te inspiren y te impulsen hacia adelante en tu viaje de manifestación. Recuerda siempre que la fe es una elección consciente que puedes hacer en cualquier momento. Tienes el poder de elegir creer en tus sueños y en el poder del universo para manifestarlos en tu realidad. Con una fe inquebrantable y una determinación inquebrantable, no hay límites para lo que puedes lograr. Confía en ti mismo, confía en el proceso y confía en el universo y verás cómo tus sueños se hacen realidad ante tus propios ojos. En esta etapa de nuestra exploración sobre la manifestación consciente, es esencial abordar un aspecto clave que a menudo pasa desapercibido, el poder de la acción inspirada. Si bien la visualización y la fe son componentes fundamentales del proceso de manifestación, la acción inspirada es lo que realmente lleva tus sueños del reino de la imaginación a la realidad tangible. La acción inspirada se refiere a tomar medidas concretas que están alineadas con tu visión y que surgen naturalmente de un lugar de conexión interna y claridad. No se trata de esforzarse o forzar las cosas, sino de actuar desde un estado de flujo y receptividad a las oportunidades que se presentan en tu camino. Una forma de identificar la acción inspirada es prestar atención a tu intuición y a las señales que recibes del universo. A menudo, el universo te guiará hacia las acciones que son más beneficiosas para ti y que te acercarán más a la manifestación de tus sueños. Esto podría manifestarse como una idea repentina, una oportunidad inesperada o un encuentro sincrónico que te lleva en la dirección correcta. Es importante estar abierto y receptivo a estas señales y seguir el flujo de la vida con confianza y determinación. Confía en que el universo te está guiando en el camino correcto y que todas las acciones que tomas están contribuyendo al cumplimiento de tu visión más elevada. Además, es útil establecer metas claras y específicas que te ayuden a enfocar tu energía y tu atención en lo que realmente deseas manifestar. Estas metas pueden actuar como puntos de referencia en tu viaje de manifestación y te ayudarán a mantenerte enfocado y motivado a medida que avanzas hacia la realización de tus sueños. Otra forma de cultivar la acción inspirada es practicar la atención plena y la presencia en el momento presente. Cuando estás presente y consciente de tus pensamientos, emociones y acciones, puedes tomar decisiones más informadas y alineadas con tu visión más elevada. Esto te permite actuar con mayor claridad y eficacia y te ayuda a aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en tu camino. Recuerda siempre que la acción inspirada no se trata sólo de hacer cosas, sino de hacer las cosas correctas en el momento adecuado y desde un lugar de autenticidad y alineación con tu visión más elevada. Con práctica y paciencia, aprenderás a reconocer y seguir el flujo de la inspiración en tu vida y a manifestar tus sueños de una manera más poderosa y efectiva que nunca antes. Confía en ti mismo, confía en el proceso y actúa con valentía hacia la realización de tus sueños más profundos. En este punto de nuestro viaje de descubrimiento y manifestación consciente, has adquirido un profundo conocimiento sobre la técnica del estado del estado del deseo cumplido y cómo aplicarla en tu vida diaria. Has explorado estrategias adicionales para potenciar tus habilidades de manifestación, desde cultivar la fe hasta tomar acciones inspiradas. Ahora es el momento de integrar todo lo que has aprendido y dar pasos concretos hacia la realización de tus sueños más profundos. Recuerda que eres el arquitecto de tu propia realidad y que tienes el poder dentro de ti para crear la vida que deseas. Confía en ti mismo y en tu capacidad para manifestar tus sueños y nunca subestimes el poder de tu imaginación y de tu fe en el proceso de manifestación. Mantén una actitud de apertura y receptividad a las oportunidades que se presentan en tu camino y sigue el flujo de la vida con confianza y gratitud. Celebra cada pequeño éxito y avance en el camino hacia la realización de tus sueños y mantente enfocado en la visión más elevada que tienes para tu vida. Recuerda siempre que la manifestación es un proceso continuo y dinámico que requiere práctica, paciencia y determinación. No te desanimes si los resultados no llegan inmediatamente o si encuentras obstáculos en el camino. Mantén la fe, la perseverancia y la determinación y confía en que el universo está trabajando a tu favor para manifestar tus sueños más profundos en tu realidad. Continúa practicando la técnica del estado del estado del deseo cumplido y cultivando una fe inquebrantable en tus sueños. Toma acciones inspiradas que estén alineadas con tu visión y confía en que cada paso que das te acerca más a la realización de tus sueños más elevados. Con una combinación de visualización creativa, fe inquebrantable y acción inspirada, estás bien equipado para manifestar tus sueños más profundos y crear la vida que realmente deseas. Así que sigue adelante con confianza y alegría en el camino de la manifestación consciente y prepárate para experimentar milagros verdaderos en tu vida. El universo está esperando para ayudarte a manifestar tus sueños más profundos, así que no dudes en reclamar tu poder y dar pasos audaces hacia la realización de tu visión más elevada. Estoy emocionado por lo que está por venir y por todo lo que lograrás con tu dedicación y compromiso hacia la manifestación consciente. Al llegar al final de este viaje de descubrimiento sobre la manifestación consciente, quiero agradecerte por haberme acompañado en este proceso. Tus pensamientos y opiniones son increíblemente importantes para nosotros, ya que nos ayudan a crecer y mejorar nuestro contenido para ti. Si este video te ha resonado de alguna manera, te invito a que dejes tus comentarios en la sección correspondiente. Tu retroalimentación es invaluable y nos ayuda a crear contenido que realmente te beneficie. Además, si crees que este video puede ser útil para alguien más, ¿por qué no compartirlo? Cada like y cada suscripción nos ayudan a llegar a más personas y a expandir nuestra comunidad. Gracias de nuevo por tu apoyo continuo. Esperamos seguir compartiendo conocimientos y experiencias contigo en futuros videos. Hasta la próxima y que tus sueños se manifiesten de manera extraordinaria.